¡Qué maravilla! ¡Qué guapa! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, vienes a mostrarnos tu nuevo calendario, que por lo que ya estoy viendo, está tan bueno que deberíamos empezar el año de nuevo, mañana primero de enero. Este es para ti. Muchas gracias. Está dedicado para ti. Está dedicado para mí. ¿Me dedicaste a algún mes en especial o todo el año? ¿Qué mes cumples años? Noviembre. Noviembre. Pues noviembre es uno de mis favoritos. Es uno de tus favoritos. Buenísimo. Pero este calendario tiene una misión muy especial y quiero que me cuentes un poquito. ¿Cuál es el propósito del calendario? Pues así es. Que a propósito vamos a ir mostrando en cámara cada uno de los meses, muchachos. No se asusten. Así es. Es mi segundo calendario. El calendario se llama I Love Haiti. Yo amo Haití. Buenísimo. Y es un calendario que yo hago en primer lugar para promocionar turísticamente mi país. A nivel internacional tenemos una imagen de Haití de que es un país pobre, que es un país con problemas, que si sufrimos el terremoto. Y todo eso es muy cierto. Pero también tenemos hermosas playas, hermosas montañas y tenemos muchísimo talento y queremos enseñárselo al mundo. Me parece muy bien. O sea, es mostrar un poco la cara positiva de Haití. El lado positivo de Haití, cambiar la imagen para que las personas se sientan interesadas en conocer Haití. No solo por los problemas, sino también por las cosas lindas que tenemos que ofrecer. Claro. Y lo cariñosa que es su gente, sus raíces. Sí, bellísima. Sabes que me parece una notable, primero, el poder mostrar esta cara de Haití que quizás no estamos muy acostumbrados a ver en las noticias. Aquí estamos viendo que todas las fotografías fueron tomadas justamente en distintos paisajes de Haití. Ahí, por ejemplo, el paisaje es muy bello. Sí, todas las fotos son en paisajes muy únicos, son paisajes que seleccionamos con un grupo. Y pues en cada página está indicado el lugar donde fue tomada la foto. Y yo estoy muy satisfecha con el proyecto. Y no solo por el hecho de poder promocionar mi país, sino también por la otra causa, porque tiene una segunda causa el calendario. Eso es importante. Y es que el calendario es totalmente gratuito para el público. Imprimimos 15.000 calendarios en francés, inglés y español. Y las personas que reciban el calendario, si quieren, pueden hacer una donación para mi fundación. Ah, la donación es voluntaria. Sí, la donación es voluntaria. El que quiere dona, el que no puede, pues entonces si no le nace el corazón... Lo promueve. Exacto. Para que otra gente pueda donar. Así es. Dentro del calendario están los datos de la fundación. También, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de info arroba sarachbertin.com o info arroba sarach por un propósito punto com. Claro, yo sé, independiente de mostrar esta imagen positiva, también hay que reconocer que todavía en Haití hay muchas carencias, se necesita mucha ayuda. Fíjate que Haití es un país en el cual he tenido el gusto de estar en muchas oportunidades. Tengo una sobrina, de hecho, que es de Haití. Sí, me enseñaste. Es bellísima. Mira, estoy justamente en un hogar de niños en tu tierra, en Puerto Príncipe. He viajado más de ocho veces y puedo dar testimonio de lo que tú estás diciendo, de que quizás, a pesar de la enorme necesidad que hay del pueblo haitiano, hay también una riqueza enorme en su gente, en sus paisajes, en su turismo, y creo que definitivamente esa faceta tú la estás mostrando. Así que quiero que me cuentes, cuando tú me hablas de tu fundación, quiero que me cuentes qué hace puntualmente tu fundación. Pues mi fundación la creé hace aproximadamente dos años. El propósito que estamos llevando ahora es construir un hogar de niños. Ya. Yo trabajo con varios orfanatos y apoyo un orfanato de 112 niños, un hogar de niños como el que tú asistes. Claro. Tengo ayudándolos ya más de dos años, pero yo veo las cosas que le faltan a los niños. Y lo que yo quiero es poder construir un centro donde ellos van a tener acceso a la preparación técnico-profesional. Excelente. Uno de las cosas que más me concierne a mí es que un niño cuando tiene 18, 19 años, tiene que dejar el hogar, darle espacio a los demás, y no tiene nada que hacer porque no le enseñaron a trabajar. Claro, la idea es que tenga las herramientas para que pueda hacer un aporte. Claro, y que pueda sumar a la sociedad. Nosotros queremos desarrollar ese proyecto como modelo para que entonces se puedan seguir. Y ya el año pasado recaudamos con el primer calendario casi 60 mil dólares. Buenísimo. Sí, gracias. Y este año estoy seguro que la meta va a ser mucho, mucho más alta. Esperamos que sí, de verdad. También tu carrera, sé que coronaste el 2012 siendo elegida reina hispanoamericana. Hispanoamericana, sí. En Bolivia. ¿Cómo fue eso? ¿Quién te eligió? Pues te cuento que la que me envió al concurso se llama Magaly Febles, la misma propietaria del Miss Haití, del Miss República Dominicana. Perfecto. Y fue una oportunidad para mí, pues Magaly me insistía que fuera y participara en otro concurso después de Miss Universo. Y yo pensé que ya no era para mí, ¿no? Porque he estado involucrada mucho en la actuación, acabo de firmar mi segunda película. Sí, además estás actuando. Así es. Pero tú además estudiaste el derecho. Derecho. Soy abogada, soy embajadora de buena voluntad de mi país, trabajo con mi gobierno con algunos proyectos también. Increíble. Qué completa. Pero qué maravilla. Pues yo quisiera tener tiempo para hacer más, ¿no? Y pues, pero es un honor para mí ser reina hispanoamericana y yo pienso que este título también lo llevaré bien en alto, así como llevo el título de Miss Haití. Y pues aprovecharlo para hacer cosas positivas para los demás. Absolutamente. Yo creo que es sumamente importante lo que estás haciendo y cuenta ya con el apoyo de todos nosotros, de este público. Muchísimas gracias. De la gente que está en su casa, ya sabe, tiene que, usted va a recibir, muchos de ustedes en el público ya tienen el calendario y pueden hacer su donación para Haití. Y además aprovecha de quedar con el calendario que está espectacular. Fíjate que me dice producción que nosotros tenemos aquí, está Reymundo. Reymundo es un gran amigo mío, él fue boxeador. La verdad que nadie, nadie, nadie le entiende bien, pero yo tengo la dicha de entender, soy de las pocas personas en el mundo que comprende lo que él te está diciendo. ¿Cómo está Reymundo? No sé si usted conoció a la invitada. Reymundo dice que quiere regalarte una flor y decirte que una de las mujeres más lindas, que los ojos humanos han visto. Ají, qué bello. Claro, él dice que quiere quitarte a tu novio porque es gay y muy delincuente. No, 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 no. Ah, perdón, perdón, es que no, fue culpa mía, yo entendí mal. Él quiere gritarte I love you y ser tu rey porque eres muy inteligente. Ay, qué bello. Raimundo, tú fuiste boxeador, pero les cuento además que ella practica karate, así que cuidado. Yo puedo intentar hablar tu idioma, yo voy a intentar hablar su idioma. ¿Hay algo más que le quiera decir? Yo, 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 yo. Eso, eso, eso es impresionante. Sí, sí, Raimundo dice que él una vez entrenó sin ropa, en chancleta y en acostadores. No, 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 no. Y en el trasero le dieron un masaje. No, 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 no. Que él una vez se enfrentó a una tropa de karateka y luchadores. Y aquello fue una masacre Seguro lo ayudaron Sus amigos policías Traté de hacer lo mejor posible Te quiero felicitar por la obra Que estás haciendo y desde ya sumarme En todo lo que sea necesario en Haití Podemos viajar a Haití juntos Podemos hacer cosas por ese país Tan bonito y por su gente que tanto necesita Nuestra ayuda Aprovecha de quedarte y usted no se mueva ahí Porque más adelante vienen las espectaculares chicas Pole Dancers Las que bailan en el tubo nos van a mostrar sus habilidades Cómo mantener una excelente forma física A través de este ejercicio Cómo hacer una rutina para este próximo 14 de febrero Que la verdad que viene perfecto Una rutina en el tubo Ellas son expertas, nada parecido A esto que vamos a ver aquí Nada de eso va a suceder aquí Las chicas de Pole Dancers En breve También vienen a la pelúa La banda del show está preparando un momento muy especial Para culminar esta semana Ya regresamos Buena paz